Nos pedimos del tele, pero antes el mariachi estrella. Gracias como siempre por estar con nosotros en los mejores eventos. Un aplauso para el mariachi. ¡El mejor mariachi de Ciudad Victoria! ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Qué vale! ¡Qué vale, compañera! Oye, lo practicaron desde las seis que llegaste, ¿verdad? Ya, desde ayer les mandé el WhatsApp para que ya andaran todos bien coordinados. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡El mejor mariachi de Ciudad Victoria! ¡Sí, señor! ¡Qué vale! ¡No! Pues nos despedimos con el mariachi estrella. Gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias por todos los mensajes que nos envían. Trabajamos para usted y nos encanta. Que disfruten de las fiestas. ¡Pásenlo bonito! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, 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 Las altas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas, solteras o viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso digo así cantando con mi canción, yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios, que si compadre, échale María Chistella. El mundo me importa poco, y hago de mí lo que quiero, soy honrado buen amigo, vacilador más sincero, yo juego baraca y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal, yo le entro a puritito también al chapán, lo mismo les bailo con tango con vals, lo mismo jarabe que algún chachachá, también bailo break. Y hasta lo que no han inventado compadre, yo soy el aventurero y a mi suegra les respondo, que si traen a sus hijitas, que las cuiden o no respondo, porque ya lo parezco, parezco.